Buena parte aquí de los ejemplares, en este clásico del Caribe. Todavía hay varios fuera. Todavía faltan de entrar. José Enrique, representante de Venezuela, que es el número cuatro. Tampoco han entrado el 10, March Point, de Panamá. Y también están fuera, el representante de México, Jacazán, que es el único que lleva México aquí. Y Buster, otro de los representantes de Panamá. Por cierto, los dos caballos que quedan de Panamá son del mismo establo. Establo Los Compines. Siguen entrando. Está dando que hacer allá el ejemplar José Enrique, número cuatro. Se mantiene pagando mínimo de tres sesenta, Zandovalera. Se mantiene en mínimo de ocho, tamborero como el segundo candidato. El tercer candidato, lo es el número cinco, Jacazán, que paga mínimo de doce. Ahí, finalmente. Colocan a Jacazán. También entró José Enrique. Padrando todo ya. listos. Y ya abren las compuertas. Sí, están en carrera. Ingeniero Collado a la parte de adentro, a la delantera. Pero recibe fuerte oposición, Zandovalera. Lo está dominando, también lo están dominando Jonsen, Enrique y el ejemplar Báster. Doblando la primera curva, sigue la batalla por el primer lugar. Zandovalera despega un cuerpo ahora para la segunda posición. Jacazán, el caballo de México y, mientras tanto, a la parte de afuera, está adelantando Belayo. En el poste de los mil metros, Zandovalera despega tres cuartos de cuerpo. Para la segunda posición, está el ejemplar Belayo. Y él, en el tercero, está adelantando ahora, junto a la valla interior, el ejemplar estambulero. Cuando van a los seiscientos metros finales, se ha quedado Zandovalera. Y es el ejemplar estambulero, el que pasa a dominarla. Están faltando ahora unos trescientos metros para el final de la carrera. Camborero ha despegado aquí, en los ciento setenta y cinco finales, unos cuatro cuerpos de ventaja. Faltando cincuenta metros para el final, aumenta cinco. Camborero de Puerto Rico imponiéndose en esta edición del Clásico Internacional del Caribe. ¡Juan Carlos Díaz, por fin! Corazón, por fin. Hablábamos de que Juan Carlos Díaz no había tenido suerte en esta carrera grande. Y decíamos, cuando menos quizás lo esperemos, ahí va a estar. ¡Wow! ¡Qué clase de carrera! Aquí vamos a ver los últimos cuatrocientos metros. Pasaba a dominar un desarrollo. Se esperaba Zandovalera al frente, pero a Kazan bastante cerca también. Mientras aquí vemos a Tamborero sacando ventaja para el segundo, es una gran demostración. Ingeniero Collado, que lo habíamos dicho, y el gran Mickey. Ahí adelantando para conseguir la tercera posición. Y Puchipuente entró quinto, imparable, terminó cuarto. O sea que Puerto Rico, República Dominicana, Puerto Rico y Puerto Rico es el orden de los primeros cuatro. Realmente emocionante este resultado, Tamborero. La realidad es que nos sentimos bien contentos por este resultado. No sé qué decir, el Sonata Stable, Juan Carlos Díaz, que estábamos hablando que no había tenido la suerte. Por fin gana este clásico, alivia mucha de la presión. Una monta prácticamente perfecta en este caso para Juan Carlos Díaz, dejando demostrado nuevamente. Porque es el rompecorazones y el índete más ganador en Puerto Rico. Así que felicidades para Mark Thatcher, para Ramón Morales, para Juan Carlos Díaz, para la afición hípica aquí en Puerto Rico que se dieron cita. Ciertamente es un motivo de celebración. Esta serie del Caribe ha sido la mejor actuación de un propietario. Ciertamente es un motivo de celebración.